¿Qué tal? Muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos a la Casa de Salta. La verdad que estamos muy agradecidos de contar con su presencia, periodista en medio de comunicación, del Secretario Ejecutivo, del Proctur Ricardo Sosa, de Nocheros y el equipo de la Casa de Salta. Para el gobierno de la provincia de Salta, es verdaderamente un orgullo poder impulsar la cultura a través de la música, esta identidad salteña a través de la música. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de los embajadores de nuestras raíces, nuestros queridos Nocheros? Para nosotros, cuando hablábamos, la relación con las autoridades de Salta sobre la posibilidad de la gira que tienen previsto realizar el grupo, analizábamos que en realidad, más que la gira de un grupo folclórico de la provincia de Salta, como siempre digo, cada vez que un grupo de música, cada vez que un artista, cada vez que un profesional sale de la República Argentina, viaja al exterior por determinados motivos, se termina transformando en un verdadero embajador de la República Argentina, porque quien visibiliza a esa persona a través de la profesión o el oficio, está visibilizando a un argentino. Y en ese contexto, la visión que tiene el Instituto de Generar Promoción Turística de la República Argentina en el exterior, se traduce precisamente en esto también, acompañar y colaborar a los grupos musicales, que en este contexto, lo entero más allá del profesionalismo y la trayectoria que tiene el grupo, está muy identificado con una región de la República Argentina, muy identificado con un espacio musical que también es importante, porque más allá del tango, el folclore también es importante y es un elemento dinamizador del bienestar de la gente. La música es dinamizadora del bienestar de la gente. Entonces, reitero, más allá de la trayectoria que tiene el grupo, consideramos también que se transforman en embajadores de la República Argentina, cada vez que van a hacer una actuación, una actuación en una ciudad, una actuación en un país. Y en este caso hay que destacar porque tienen una agenda muy importante y seguramente ellos van a dar detalles después. En Europa, en 15 días, van a estar en más de 10 ciudades y en esas 10 ciudades van a interpretar canciones, canciones muchas que hablan de amor y otras que hablan de la región desde donde son oriundos. Y en ese contexto es donde nosotros ponemos en valor eso, porque la gente que va a observarlos también va a observar y va a querer conocer seguramente qué es lo que hay en esa región. Y por eso nosotros estamos aquí acompañándonos, colaborando humildemente y ellos también van a colaborar con la promoción de la República Argentina en ese contexto. Y en ese contexto está el gobierno de la provincia de Salta apoyando esta cuestión porque somos salteños y en ese contexto estamos nosotros porque el grupo además es argentino y representa al norte argentino. Comenzamos el 2 de marzo en Dublín, el 3 en Londres, el 4 en Valencia, el 5 en Barcelona, el 7 en Madrid, el 8 en Alicante, el 9 en Málaga, el 11 en Sevilla, el 12 en Tenerife, el 14 en Mallorca y terminaríamos el 16 en Ibiza. No se trata solamente, no va a ser solamente de llevarle esa alegría al argentino, sino también mostrar la música argentina para aquellos europeos que no la conocen. Eso es importante también.